cómo están chicas buenas tardes cómo va su sábado voy a por supuesto desinfectar las manos ya sé que lo hacemos muy frecuentemente pero pues son las medidas que nos indican acuérdense meter dedos este entre los dedos me espero también para que aparezca alguna comentaba muy bien conectada ya apareció meter los dedos entre los dedos no olvidarnos del área de las uñas el área del pulgar y bueno le decía yo a mi marido es increíble que hasta para esto estén haciendo programas exclusivos para enseñarnos a lavarnos las manos de verdad que lamentablemente y no me gusta generalizar pero muchos carecemos de buenos hábitos para hacerlo perfecto ya hay varias conectadas como están buenas tardes a todas muchos abrazos muchos besos para todos ustedes y ya saben hasta yo me quedo en casa siempre siempre que así sea la medida nos vamos a quedar en casa tal vez las ventas bajen tal vez tal vez si digo tal vez porque he visto muchas colores reportar que tienen súper ventas las ventas pueden bajar pero el ritmo de trabajo no y tu ánimo de trabajar tampoco benditas redes sociales y qué bueno justo ahora le agradecía a mi dire estoy esperando a que se me seque por eso empiezo le agradecía que me haya puesto este reto de hacer vídeos este hace cuatro años fue un reto y muy arregañadientes lo hice casi creo que no más por no más para que no digas aquí muy bien ya se ya se secaron como pueden ver yo ya hice lo que es mi ceja utilice mi súper súper lápiz miren nada más el pedacito de lápiz que tengo pero todavía me aguanta perfectamente para unas cuatro o cinco sacadas de punta lo amo este brunet hay que hacer una manifestación para que no nos lo quiten todavía tenemos creo que todavía hay en el sitio entonces con esto hice mi ceja no utilice absolutamente nada más ya saben mi técnica es de frente de aquí hacia acá y el lápiz acostado en el comienzo de la ceja eso es lo que yo utilizo y hasta al finalizar es que yo utilizo mi gel voluminizador en tono brunet yo ya hice la ceja nada más por cuestión de agilizar este vídeo tengo por aquí ya preparadas mis sombras mis polvos mi maquillaje y absolutamente todo básicamente van a ser estas las sombras que voy a utilizar ok vieran el show que hice aquí para que medio se vea clara la imagen si se ve clarito porque ayer hice uno en youtube que pena ya está ganas me dan de quitarlo porque no se nota casi absolutamente nada voy a empezar entonces con mi mi sombra es la sandcastle es la que voy a usar en el arco de la ceja aquí ok es el tono más claro y es mate de las que voy a usar ahorita en la gama tenemos otro más claro por supuesto pero yo hoy voy a usar esta nos sirve para matificar y nos sirve también para uniformar el tono ok vamos del otro lado ahorita las leo y les comento buenas tardes a todas ya apareció bueno veo por ahí a conectada una de mis de mis chicas de la unidad como tengo este ahorita les programé así como que de emergencia no de emergencia sino que no la habíamos programado una junta o transmisión para la unidad porque mary k está poniendo a disposición de todas sus consultoras la página de mi negocio en línea totalmente gratis esa página este es anual y generalmente tiene un costo de más de 300 pesos pues aunque está gratis y varias este pues no la saben configurar muchas otras ni siquiera sabían que existía y entonces pues hay que hay que conectarnos para para asegurarnos de que lo hagan voy a usar ahora la sombra hazelnut ok y esta va a ser sofía mi sombra de transición ok en círculos en el área de la cuenca esto es lo que hace es netamente como sombrear el área nada más y nos ayuda a a poder difuminar mejor los tonos y como he hecho adrede no sé donde ustedes vivan pero aquí en nuevo león bueno en monterrey específicamente en guadalupe que es donde vivo está lloviendo está nublado o sea según ya estábamos cantando victoria con el mentado coronavirus porque dijimos nombre con los calorones que hacía aquí se va a arrepentir de haber venido y nada no les digo muy bien esta es la sombra hazelnut ustedes dirán ni se nota limna que bueno que bueno que no se note porque la idea va a ser que se noten los tonos este que vamos a poner a continuación ok ahora voy a poner aquí tengo mi otra brocha esta es el tono granada que estuvo de edición especial en un cuarteto y hace unos días estuvo a la venta individual espero que hayan aprovechado para conseguirla esta la voy a usar con una brocha de tipo pincel aquí también arriba ok ya depende de cada quien su gusto si quiere remarcar el tono o si nada más quiere que se vea como una estela me gustó el tono me gustó mucho porque es un rojo este pero no es demasiado chillante ok platiquenme chicas porque luego estoy como soliloquia para difuminar siempre es mejor tener una brochita así en forma pincel si ustedes dicen es que a mí yo suelo equivocarme me paso y esto no se preocupen todo se puede corregir como sigo atendiendo a mis clientes vía whatsapp chicas vía whatsapp vía facebook es lo que estoy haciendo si hago entregas por ejemplo ahorita en la mañana y le digo yo a la chica ay siento bien extraño que nomás de lejitos y nada más ten by o sea porque no nos vimos en su casa ni en su trabajo nos interceptamos en un vídeo en un punto público yo con mi yo con mi gel en mano mi bolsita entregarle su folleto este y bye este y se siente bien extraño pues sí porque uno está hola acostumbrado a el qué onda cómo estás cómo te va en el trabajo y todo eso y pues no o sea no de hecho ya me sentía demasiado culpable por andar en la calle pero pues bueno como les publiqué yo hace ratito o no sé si fue aquí o en un grupo de whatsapp este no podemos parar no podemos parar esto es así si nos damos la tarea a tomarnos esto como un descanso en cualquier negocio que ustedes tengan lo que sea que vendan estoy aplicando mi base para sombras ok al hacer un descanso o un pausa total en sus actividades chicas es como aquel cuerpo que definitivamente está en reposo para cuando vuelva o pueda volver a agarrar el ritmo que traía es bien dificilísimo a ver me preguntan cómo le hice para vencer el miedo híjole fue así como que entrarle al toro por los cuernos Julissa te platico en el 2015 en diciembre exactamente mi dire puso un reto voy a aplicar ahora otra sombra que es la ember glow también es de tonalidad rojo mi dire puso un reto de hacer un videito dijo aunque sea corto yo tenía exactamente este de inscrita tenía cinco meses en la compañía pero trabajando el negocio tenía si acaso tres pero desde que empecé a ir a las juntas con mi dire siempre he sido una persona que me gusta ganar todo lo que me regalen no me gusta gastar este mi marido dice que soy coda yo le llamo administradora yo me llamo administradora entonces ella tenía por ahí una bolsa un aeropostal y tenía algunas otras cositas que yo le dije decido de matar el gallo en las juntas la prudencia entre ante todo no este yo ahí no le dije nada yo nomas oí y dije ah si está chido pero por acá le dije conmigo no cuentes le dije como crees le tengo yo a lo mejor no me lo van a creer yo le tenía mucho pánico a la cámara no 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 ay es que luego no quiero que que se vaya a malinterpretar este no me encanta como lo uso en cámara voy a usar ahora otro tono chicas espérenme espérenme porque tengo aquí todo y necesito organizarlo voy a usar ahora el tono es el espresso es el espresso este y le dije yo este Raquel no lo siento conmigo no cuentes este está muy padre y todo perdónenme primero voy a difuminar esto que puse espérenme yo no le entro a eso no me gusta como crees este ya la conoce no a mi dire como crees preciosa ella todo no se hermosa yo como admiro eso esta si es el espresso y esta nada más la voy a poner aquí dije no 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 es que a mi no me gusta y no no me digas eso inténtalo y que no se que y le dije mira no tengo siquiera este youtube o sea ni siquiera me meto al youtube no me gusta mira inténtalo y que no se que ella bueno y luego ya viene y le platique a mi esposo y el ay que un ganas a el si le gusta mucho esto de la tecnología no tiene ciencia mi hija yo te ayudo no no es que yo no puedo es que yo no puedo y es que yo no puedo y a mi no me gusta y es que que oso y es que trágame tierra nada más ahí lo voy a poner y volvemos a difuminar ok dije no 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 y que sale mi niña mayor y dice este no digas que no puedes tu siempre me dices y es cierto siempre me dices este tienes dos manos tienes dos pies tienes un cerebro esto y lo otro entonces estas completa claro que puedes este tu siempre me lo dices mamá así me dijo la muy grosa lo que estoy haciendo es poner un poquito de rojo encima este tono oscuro nada mas era como para crear profundidad al extremo de los ojos ok bueno ahora lo que voy a hacer es fíjense con esta misma brocha que ya usé es la de pincel no pasa nada si la usan para otros tonos mientras sean tonalidades parecidas yo ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar una sombra naranja quizás ustedes la que tengan es esta esta padre yo en lo personal tengo un 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 estuche de sombras estas no son de mary kay sale no lo voy a hacer promoción a la marca para que no haya problema con ninguna de ustedes pero la compre exclusivamente por estos tres tonos ok que no tenemos en mary kay por eso la compre discúlpenme si hay aquí en este esto le haga así como que enfarte no pasa nada chicas ya lo cheque y no me hace nada de daño miren es para crear este efecto amarillo aquí me encanta me encantan esos tonos ok esos tonos desde cuanto que escribí para que por favor pero entiendo sea este se trata de crear looks básicos y pues bueno no todos consideran en los tonos amarillos naranjas como looks como tonos básicos me queda perfectamente eso claro y pues bueno juli se te contaba que así fue como empecé a hacerlo esa vez no gané el reto no no gané la calificación de hecho ese primer vídeo lo pueden encontrar en mi canal de youtube es el primer hito si no me equivoco es el de los papelillos este y a partir de ahí pues bueno seguí haciendo voy a usar ahora este es el rubor hot coral pero este lo voy a usar para ponerlo debajo de los ojos ok fíjense que yo tengo unos ojos súper chismosos y sensibles pero hasta ahorita esto de las sombras no me afecta ni me pica ni nada en lo absoluto bien así y encima de esto voy de ese tono voy a usar nuevamente el expreso aquí ya depende muchísimo de gustos que ustedes quieran un poquito más oscuro este este es esta área o lo dejamos así ok yo porque finalmente ahí vamos a poner delineador y prácticamente como que se esconde eso ok bueno ahora vamos a aplicar nuestra este nuestro primer ya me va a brindar ese paso me encanta que con las sombras este croma fusion casi no se desperdicia producto no cae aquí abajo si si julis hay que perder el miedo miren chicas este en persona soy mucho más tímido de lo que parece por supuesto ya cuando hay confianza pues sí eso soy un relajo verdad pero para contactar gente yo soy un manojo de nervios y no me da miedo decirlo soy muy como se les llama introvertida cuando es gente cuando se trata de abordar gente que no conozco a todos todos le sacamos la vuelta al rechazo a todos nos da coraje cuando nos dicen que no etcétera etcétera es lo más normal del mundo pero bueno este esto de usar las redes sociales para mí ha sido muy efectivo voy a usar es el beige n 210 la pongo aquí al reverso de mi mano oh my god se eche demasiado no pasa nada este entonces en en vídeo perdónenme yo sé que aquí en redes no parece pero si lo soy la gran ventaja de usar las redes lo que estoy haciendo perdónenme no se ve estoy mezclando el polvo ivory 2 con con mi maquillaje ok lo que vamos a hacer es darle una cobertura más completa en vídeo les comentaba la gran ventaja es que uno no ve a la gente si a mí lo que es el contacto visual el mostrar mis emociones en público todo eso batallo muchísimo este no es que sea grinch ni nada para las que ya me conocen pero batallo y aquí en en vídeo pues digo bueno últimamente a lo mejor nunca me las voy a topar últimamente por nivel ni las veo y me ha sido más fácil ok por ahí alguien que se asombró no sé si de lo que estoy diciendo lo que estoy haciendo esto que estoy haciendo algunos lo han este registrado como el maquillaje de porcelana que es este hacer de tu maquillaje líquido una pastita para de una sola pasada crear una cobertura muy completa ok pudieran decir bueno y porque no usas el endless que ya es una pasta no no es no es mi fuerte el endless me gusta más el maquillaje líquido y sobre todo el endless aunque es una chulada no tiene los beneficios del maquillaje líquido eso es una realidad ok déjenme asomar mi espejo porque lo voy haciendo muy bien así listo vamos a usar ahora el concealer yo uso el light beige acuérdense que a la hora de usar el concealer hay que bajarlo ahorita les digo a que me refiero esto es una gotita de deep beige me refiero a que no concentremos el concealer netamente en el área de las ojeras no la idea es crear iluminación no llamar la atención a las ojeras entonces eso es justamente lo que hice bueno voy a tener que usar la misma brocha porque no me traje mi esponja no pasa nada o bueno miren con los dedos yo ya traigo mis dedos desinfectados no me traje mi no me traje del cuarto quiero decir es que allá en mi cuarto está súper cómodo porque tengo todo a la mano pero este está muy oscuro ya saben busca uno cortinas para que no pase tanta luz y todo eso y pues olvídate dice si yo también yo también batallo con eso de que me luzca bonito conozco a quien lo usa y digo yo wow te queda padrísimo este no sé si es porque resienta la piel porque no le haya todavía uno el modo para aplicarlo no sé pero hay menos en lo personal yo mil veces el maquillaje el líquido no le tengan miedo a usar sus productos con los dedos ahorita solamente asegúrense de traerlos debidamente sanitizados limpios desinfectados y usenlo miren a mi me gusta mucho como cunde el producto y como lo puede uno difuminar así a dedazo muchachos nada más esto es lo que voy a a tallar no pensé en eso fíjense así sellamos esto y yo para eso uso mi polvo traslúcido así así de abundante no le tengan miedo esto finalmente se disipa que herramientas utilizo para te refieres a aplicaciones este bueno yo uso directamente este que es el en vivo este uso mucho el pic collage para mis collage valgamelo redundancia uso aquí en el en los aparatos estos de apple es el i movie este es el que utilizo de siempre entonces este me imagino yo que los android tienen un poquito más de variedad miren voy a usar este que es el copper glow este es el bronceador iluminador vamos a terminar ahora con todo lo que son productos polvosos ahí se ve la línea verdad vamos a tratar de marcar o simular un pómulo como siempre les digo la gran ventaja de hacer perdónenme de usar productos polvosos es que la corrección es mucho más simple muy bien y luego depende mucho también chicas esto de hacernos el contorno no todas lo necesitamos o sea este hay quienes tienen su casa su carita así de tipo diamante muy padrísima este que como que para que quieren marcarse más los pómulos o sea no no es no es algo que todas vayamos a utilizar ahora con esta que es la brocha para rubor del kit de brochas lo que hago es difuminarlo hacia arriba ok muy bien ahora lo que vamos a hacer con ese mismo polvo el copper glow podemos perfilar la nariz y nuevamente y nuevamente no todas vamos a ocupar el mismo tipo de perfila de la perfilada aquí en la nariz no todas gracias rosalía y muy importante si ustedes tienen ya de por si su nariz cortita nada más dibujan la línea a los lados si ustedes tienen su nariz más larguita de lo que quisieran y quieren disimularla entonces si vamos a dibujar aquí una V para lograr ese achicamiento luego por supuesto quitamos los excesos y se sigue viendo sombreado aunque ya no tan marcado por eso insisto esta es una brocha que no les puede faltar simple y sencillamente no les puede faltar vamos a aplicar ahora este de rubor y para eso yo voy a usar el tono es el honey glow de los iluminadores es como bueno si es un iluminador pero viene muy naranjita yo ya casi me lo termino porque lo uso como rubor el rubor lo vamos a aplicar siempre sonriendo para localizar la parte más protuberante de nuestra mejilla si ustedes se acuerdan este la gente antes o bueno todavía quien así lo hace porque se quedaron acostumbradas a como lo hacían antes van a ponerse su rubor y verdad no así no se utiliza para cuando usamos el contorno o hacemos el contorno es para cuando hacemos esto no la boquita de pescado pero para el rubor no el rubor se trata de crear una mejilla colorada o coloreada más bien pero también hay que hacerlo en movimientos circulares ascendentes ok porque porque como les decía yo ayer luego quedamos con este efecto de heidi si se acuerdan de heidi a mí me lo han contado no crean que soy de esa época del abuelito dime tú no es que esté poniendo mucho producto es que estoy terminando me lo que está en la brocha muy bien vamos ahora a rizar las pestañas oigan las que tienen aro de luz seguramente concuerdan conmigo bueno no sé si es el mío como batallo para ubicarlo en la distancia que debe ser ahorita estoy en mi cocina con el aro de luz en la ventana y es que como no puedo abrir la ventana porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo en frente de mi casa hay una tienda y por ende es un ruido todo el tiempo no puedo abrir la ventana justo por eso entonces acá está el delineador este puse el aro de luz saben que quiero esperenme antes de que se me pase quiero reafirmar aquí abajo así muy bien y voy a aprovechar también voy a usar la sombra monston cuarto si tienen una sombra amarilla les recomiendo que primero pongan la sombra amarilla pero como ahorita yo la tengo obviamente pero este quiero mostrarles como luce así netamente con las sombras me ubicé para iluminar así y con una brochita vamos a iluminar esto la simetría de su rostro ok pueden compartir el vídeo chicas creemos esa simetría y luego vamos a los pómulos una sola sombra en serio es una maravilla si se alcanza a notar el brillo verdad y ahí depende mucho que tanto les encante el bling bling a ustedes también depende mucho de ustedes que tanto les guste el marcar el contorno ven como se crea la iluminación yo casi siempre ya para salir termino así como que quitándome tantito porque no soy mucho de brillo muy bien ahora vamos con el delineador voy a usar el delineador en plumón no Y ya está. Luego me ponen que tonos estará bien para un próximo lip. Esto que hago es para jalar la tinta del delineador hacia abajo, ¿ok? Esto es lo más lógico del mundo. Estamos hablando de un plumón. Si nosotros tenemos el plumón siempre así con la punta hacia arriba, el producto se concentra en la parte de abajo. Entonces, es importante que estemos así como que haciéndole el llamado a la tinta hacia abajo, ¿verdad? Y ya está. Ay, perdón. Ahí estamos. Parece que ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Por aquí me estoy viendo como que me manché por acá. Ahí está. Muy bien. Les recomiendo también con el lápiz, que es a prueba de agua, el lápiz retráctil, pásenlo en la línea de agua superior de sus pestañas. Perdón, déjenme lo digo bien. En la línea de agua de las pestañas superiores. Esto es por dentro. No tienen que picarse el ojo. Sáquenle suficiente punta. Así. Yo hasta con los ojos a mí cerrados porque nomás es que pasa aquí por debajo. ¿Ok? Así. Esto hace que o crea la ilusión de que tenemos mucha, mucha pestaña. ¿Sí? Es como darle volumen a nuestras pestañas aún antes de usar la máscara. Voy a usar esta que es la que es a prueba de agua. Conchita. Gracias, Conchita. Muchos saludos para ti. Cuídate mucho. Cuídate mucho allá donde vives. Bueno, y creo yo que todas, todas donde sea que viva. Vamos, ¿verdad? Le estoy quitando el exceso a mi máscara. Y ahora sí. Empezamos en la raíz. En la raíz. Es bien importante que lo hagamos desde la raíz y zigzagueamos. Zigzagueamos. ¿Ok? Así y como que giran así y giramos hacia adelante. Este truquito me lo enseñó una prima cuando yo tenía 14, 15 años. No me acuerdo para qué me arregló. Y era lo único que a mí me permitían maquillarme. Las pestañas. O no me acuerdo si esa vez estaba sin permiso me las maquillé. Y me decían, hombre, para que se vean más largas. Hazle como que giras el lápiz hacia enfrente. Ah, bueno. Y sí, definitivamente sí me ayuda. Claro, si ustedes saben ponerse pestañas postizas, pónganse en la. Esto luce padrísimo con las pestañas postizas. Yo no sé, creo que no les presumí el oso de mi vida cuando yo me hice un maquillaje como este. Iba a un aniversario, una fiesta de aniversario. Y claro, ¿no? Yo dije, no, ahora sí no me van a ganar. Yo me voy a poner pestañas. Ay, Dios de mi vida. No, no, no. Ay, iba yo bien enojada. Dejen ustedes que el gasto y lo que quieras. Este, en las pestañas y pegamento y todo eso. Ahora voy a poner el gel para cejas. Es el brunette, ¿ok? El punto es que me desespera no poder hacerlo. No puede ser. Y digo yo, Marisol, ¿no te va a ganar un par de pestañas? Miren qué bonito cambia la tonalidad del gel, muchachas. A mí me encanta. Este, y no, definitivamente no me pude poner pestañas. Qué oso. Miren. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Cuando gusten lo pueden recrear y compartanme, no sean así. Muéstrenme cómo les queda a ustedes. Bueno. Ahora lo que voy a hacer, tengo aquí a la mano esta que es una tinta. Es la coral. Ay, Dios. La tinta coral de las, esta también es plumón, por eso estoy a duro y darle para abajo. De las que salieron el año pasado. Esta es ya una tonalidad clarita. Esta es ya una tonalidad clarita. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Esta y la rosa y la roja. Me encantan. No sé. Creo que todavía tenemos en el sitio. En, en la sección de ediciones limitadas. Es nada más para crear un color de fondo. Me gusta también porque a lo mejor si uso uno de los labiales que no son muy duraderos, como el semi shine, por ejemplo. Este, quizás se cae el tono del labial, pero quedan los labiales, perdón, quedan los labios con esta tonalidad. O sea, estas son unas tintas con base de agua, por eso cuando ustedes la usan, concordarán conmigo, en que sienten los labios como quiera desnudos. O sea, pareciera que no nos hemos puesto nada. Y encima de esto voy a aplicar mi labial, es el sunset peach. Y tengo por aquí mi, este, fijador. Espérenme tantito. Es que yo aquí, con la claridad de la ventana, me veo donde me falta y donde me sobra. Miren, miren cómo queda efectivamente marcado. Ahí se puede ver los tres productos. Este es el contorno y luego se ve el color o la tonalidad del rubor. Y encima se ve lo que es el iluminador, ¿verdad? Sí, 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 sí alcanza a apreciar. Miren. Esta es la estela del iluminador. Sigue el rubor y por acá está el contorno. Bueno, todo exceso, quítenlo con su brocha esta. Pero sí es importante esto, por ejemplo, las que tenemos aquí entradita hacia el cuero cabelludo, se ve, se nota y se ve curiosito que traigamos el maquillaje y luego se nota de otro color la entrada de nuestro cuero cabelludo. Eso lo podemos disimular con, este, justamente el polvo bronceador. ¿Ok? Gracias, gracias por sus corazoncitos. Y bueno, ya esta cosa se seca y listísima para mi encerramiento. ¿Sí? Tengo, no les digo que tengo ahorita una transmisión con mis chicas. Y ya me conocen y me han visto sin maquillaje alguno, pero bueno, hoy dije, este, que no suceda. Bueno, chicas, espero que les haya gustado y que cuando gusten recrearlo, este, si tienen, este, algunos de estos productos, este, me lo compartan. Yo encantada de, de conectarme con ustedes y de contestar las dudas que, que lleguen a tener. Este, vamos a seguir trabajando. Voy a procurar estar haciendo videitos. Le digo a mi esposo, hay que acondicionar un lugarcito porque, pues sí, tengo que, tengo que seguir haciendo videitos. Tenemos que seguir trabajando. Esto no se acaba hasta que se acaba, chicas. Y la realidad es que, este, en la medida en que nosotros nos detengamos, este, todo lo demás se va a detener. Esa es la mala realidad. Ayer les platicaba, no ocupamos que alguien nos frene para hacer caso de no andar en la calle. Sí, pero tampoco ocupamos que alguien nos diga que hay que trabajar para saber que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar el modo. Gracias a Dios vivimos en una época en la que podemos explotar justo estos medios para sacar adelante nuestro negocio. Sí, les agradezco mucho que me hayan acompañado y si gustan compartir el video, no tengo ningún problema. Si quieren, apuntamos aquí en la descripción del video los productos que utilicé, este, por si luego quieren recrearlo, ¿sale? Que tengan una excelente tarde, muchos besos para ustedes donde quiera que estén. Hasta luego.